Hola mis chicos y chicas Cuerpos 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos de nuevo a la tercera semana de este reto, la quinta temporada está genial, está súper, estas rutinas están súper enfocadas en día de hoy, en esos isquiotibiales y los glúteos, vamos a trabajarlos al máximo, vamos a exigirnos cada vez más y esta tercera semana vamos a modificar algunas cosas, espero que ustedes lo hagan así como en ahorita, se exige para que ustedes vean los resultados, porque todo esto es de exigencia, no es que hago siempre lo mismo, los mismos pesos o las mismas repeticiones y los resultados poco se ven, entonces por eso es que les muestro yo cada semana la progresión para que ustedes se motiven también, que esa es la idea, motivación, transmitirles esa energía para que sigamos con este reto, espero que les guste y vamos con esta súper rutina. ¡Gracias! 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 10 repeticiones lentas, con el mismo peso de la semana pasada, incluso creo que estas pesan un poco más y luego las 15 repeticiones, un poco más rápido, pero aumentamos peso, que ese fue el cambio de esta tercera semana van a trabajar 10 repeticiones lentas y luego de una combina con las 10 repeticiones un poco más rápido y así exactamente hacemos con la siguiente pierna, hacemos 4 rondas así, el descanso que sea poco, solamente se hidratan y siguen con la otra biseria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 10 repeticiones lentas, en este caso maneje 10 kilos a cada lado. La pesa, pesa 15 kilos aproximadamente y luego hice las 10 lentas y de una puse peso 5 kilos a cada lado y hice las 15 repeticiones un poco más rápido pero sin perder técnica, que eso es lo importante. Lo hacen 4 veces y como siempre les digo, en descanso poco. Vamos a congestionar al máximo esos suscríbete tibiales. ¡Suscríbete! 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 10 lentas Acuérdense del conteo, 1, 2, 3, es muy importante porque si ustedes no lo hacen mentalmente, sé que van a bajar rápido. Entonces, 1, 2, 3, arriba 1, 10 repeticiones lentas y luego las 15 rápidas. En esta máquina dejé el mismo peso porque como no es la máquina especial para trabajar, por eso dejo el mismo peso, igual yo me sostengo en las rodillas para que no haya rebote, igual porque van un poco más rápido. Entonces, 15 repeticiones y descansa en los 30 segundos y nuevamente repite 4 veces. ¡Suscríbete! 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 Vamos haciendo lento 10 repeticiones bajando Con TV 3 o 4 1, 2, 3 Yo sé que eso estresa bastante Y arriba 1 Baja nuevamente 1, 2, 3 Y arriba es 2 Hacemos así 10 repeticiones Y luego hacemos una pequeña pausa Un segundo Descargamos la barra Cogemos impulso otra vez Y hacemos las 15 rápidas Esta semana ya se ha aumentado el peso Es más exigencia Hay que exigirle bastante ese glúteo Porque es el músculo más grande Y lo tenemos perezoso Entonces es importantísimo Trabajarlo a tope, exigirle al máximo Así obviamente tenemos unos glúteos redondos Y bonitos Trabajarlo a tope, exigirle al máximo Trabajarlo a tope, exigirle al máximo Trabajarlo a tope, exigirle al máximo La posición de cadera Se hacen 10 repeticiones, recuerden el conteo, 1, 2, 3, abre, nuevamente va cerrando lentamente, 1, 2, 3, abre, 10 repeticiones lentas y luego aumentamos peso y hacemos no 15 sino 20 repeticiones. Y las que puedan sacar 25 las felicito, me escriben acá en comentarios Norita saqué 25 repeticiones que entre más repeticiones más exigencia para ese músculo porque son rápidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que se cree músculo y se vaya grasita. Entonces es muy importante no que hagan súper suave. Se hacen 10 repeticiones lentas, recuerden el conteo, acá, 1, 2, 3 y arriba, 1, nuevamente, 1, perdón, cierran y 1, 2, 3, cierran. Se hacen 10 repeticiones y luego aumentamos peso acá, aumenté al máximo peso y se hacen 20 repeticiones. 15 son sobrados de sacarlo, entonces se hacen 20 repeticiones a 25. Yo en mi caso saqué 20 repeticiones, espero la otra semana sacar 25 repeticiones con todas las panelas de esta máquina. Acá me falta solo una y así la hacen. 15 repeticiones total, 25 repeticiones bien lentas, 15 o 20 rápidas, o sea que son 30 repeticiones. Y se hacen 4 veces. Y ya hemos terminado toda la rutina. Espero que les haya gustado este súper video, que sigan motivados, que sigan con este entreno, que sigan con este reto, porque como les dije al inicio, esto es motivación que les doy, esa energía. Y recuerden, las chicas que siempre me escriben ahorita, ejercicios para masa muscular. Ejercicios, todos esos ejercicios sirven para aumentar masa muscular o para perder grasa. ¿Cuál marca la diferencia? La alimentación, que aquí les voy a dejar el video de la alimentación para las chicas que quieren aumentar o las que quieren perder grasa. Pero el entrenamiento es el mismo, tienen que hacer su cardio al final, son 30, 40 minutos que tienen que exigirse bastante en ese cardio. Entonces, eso es así de sencillo. No es rutinas especiales para aumentarnos. Todas las rutinas le sirven a cualquiera para aumentar o para bajar o eliminar grasa. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.